La asociación, la presentación de la Asociación Comunicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación. El Consejo Directivo de esta ASODOPROM 2022-2025 está integrado por el Honorable Presidente Licenciado Luis Tejada. La presencia del señor Vicepresidente, Licenciado Wellington Melo. Licenciado Manuel Rosario, Secretario General. Secretario de Finanzas, Licenciado José Tejeda Martínez. Secretaria de Asuntos Internacionales, Licenciada Louris Paulino. Directora de Comunicación, Licenciada Iluminada Suárez. Presidente del Tribunal Disciplinario, Licenciado Manuel de Olio. Licenciada Isabel Acevedo, Secretaria de Educación y Capacitación. También estará en la directiva. Y la señorita Ebra Chevalier Guzmán, Secretaria de Actas y Correspondencias. La parte asesora estará integrada por el Licenciado Percio Maldonado, Presidente de la Sociedad de Diarios, Director del Nuevo Diario. Asesor, Aurelio Enríquez, Presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. También asesor. Licenciado Olivo de León, Presidente del Instituto de Protección y Prevención del Periodista. Licenciada Mercedes Castillo, ¿está por ahí Mercedes ya? Ex-Presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. También en la parte asesora. Al igual que el Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, José Beato. Y el Licenciado Adriano de la Cruz, Ex-Presidente del Colegio de Periodistas. También en la parte de la asesoría. También Corpus Montero, Presidente del Círculo de Reporteros Gráficos. Son las personalidades que estarán en la parte asesora.